Con Pedro Gallese en el arco y Carlos Zambrano y Alexander Callens como zagueros, el cero en el arco de la selección peruana está asegurado, así lo demostraron en el triunfo por 1-0 ante Nueva Zelanda. El trío defensivo fue uno de los puntos altos en el amistoso disputado en Barcelona y ofrece la garantía necesaria para afrontar el repechaje al Mundial de Qatar 2022. El pulpo como siempre ratificó que la portería está en excelentes manos, completó 90 partidos internacionales y estiró su récord como golero con más encuentros en la historia de la bicolor. Fue muy poco exigido, pero respondió a la altura de lo que se demanda de un gran capitán. Su labor fue facilitada por el estupendo trabajo de la dupla central. Eleon y Ironman se complementaron cada vez mejor y con una gran solidez hacen olvidar a la saga que rindió en gran forma en el proceso anterior. Nadie extraña la mejor versión de Cristian Ramos ni la calidad de Alberto Rodríguez, pues los dos backs titulares responden hoy con personalidad, fuerza e inteligencia. Tan bueno fue el rendimiento de los tres pilares del fondo que incluso ni sufrieron para suplir y maquillar el bajo nivel de Aldo Corso y Marcos López por los laterales. Con ellos, la bicolor no solo adolece de salida limpia en ofensiva, sino que tampoco rindieron a plenitud a la hora de marcar y cerrar sus bandas. Con los retornos de Luis Advíncula y Miguel Trauco, la zona defensiva estará muy bien resguardada para afrontar el duelo más importante de esta segunda etapa de Ricardo Gareca al mando del equipo de todos. Con ellos se completará una línea de resguardo que le ofrecerá la tranquilidad necesaria para que sus compañeros se ocupen de las labores ofensivas. El Tigre encontró en Zambrano y Calens al complemento ideal para rearmar un sector que sufrió bastante en el inicio de las últimas clasificatorias. Tanto en el juego aéreo como a ras del piso con anticipaciones certeras, los dos centrales se ganaron el derecho a ser considerados titulares indiscutidos. En un principio se dudó mucho de los dos, ya que el Kaiser era todo un riesgo al estar siempre al borde de la expulsión por su exceso de juego brusco. Sin embargo, aprendió a controlar su temperamento y es el complemento ideal para el defensor del New York City que apela más a su velocidad para neutralizar a los delanteros rivales e hizo olvidar a Luis Abraham. Aunque Nueva Zelanda no fue precisamente un cuadro con un potencial ofensivo lo suficientemente fuerte, sirvió como medida para la repesca. Su juego, buscando siempre la cabeza y fuerza de un delantero centro grandote como Chris Wood, se asemeja bastante al de Australia, el posible rival de Perú el próximo lunes en Doha. Los dos zagueros se turnaron para anular al goleador del Newcastle, al igual que al movedizo Alex Grave. En líneas generales, tal como ocurrió en la recta final de las eliminatorias, la blanquirroja mostró una importante solidez defensiva. Hay que recordar que en sus últimos cinco encuentros solo recibió dos tantos y mantuvo su arco en cero en tres oportunidades. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la selección peruana puede estar tranquila porque en el fondo tiene a tres pilares que le ponen candado al arco? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.